Bienvenidos a los que estáis en remoto. Muchísimas gracias a los ponentes de la sesión. Yo voy a empezar la sesión pidiéndoos un tema más de coordinación que de otra cosa, que es básicamente que vamos a intentar mantener las pantallas y los micrófonos silenciados para que no haya interferencias entre unos y otros. Pues nada, bienvenidos. Como tenéis en el fondo de la pantalla, los que estáis presentes aquí, que también aprovecho para saludaros. Muchas gracias a los que habéis venido presencialmente. Esta jornada, como no podía ser de otra manera, dada la temática, pues ha tenido muchísima demanda. Hay mucha gente que nos ha pedido además que la grabáramos y os facilitaremos después también el contenido. Y hay mucha gente conectada en online. Si tenéis algún tipo de problema técnico, no veis la presentación o no nos escucháis bien, por favor, nos lo decís por el chat que estaremos atentos. Pues hoy vamos a hablar, esto es una jornada de tendencias del sector inmobiliario, sobre todo de la parte de lo que sería la parte de valoración, del análisis más financiero del sector del real estate. Y tenemos con nosotros, nosotros además dentro de apenas nada, de 10 días comenzamos nuestro programa estrella, que dirige pues a alguien tan querido en la casa como Roberto. Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Nuestro programa de especialización en real estate, que muchos de vosotros nos habéis preguntado. Comienza, y tenéis además información en la pantalla, comienza el 20 de abril. Después Roberto os comentará un poco el detalle de este programa, donde además tenemos la suerte de tener aquí a cinco de los, además del director, a cinco de nuestros profesores. Tenemos muchísimos profesores, en la web lo encontráis fácilmente, este programa que empieza en unos días. Y tenéis ahí toda la información sobre los ponentes, que son pues yo creo que de las empresas más relevantes del sector ahora mismo, del sector inmobiliario, sobre todo de la parte un poco más financiera del sector inmobiliario. Voy a presentar muy rápidamente a nuestros ponentes de hoy. Tenemos con nosotros a Roberto Nob. Roberto es un profesional con una dilatada experiencia en el sector bancario, sobre todo en áreas de riesgos, área de valoración inmobiliaria, gestión de activos, etc. Estuvo también años de directivo en JLL, el antiguo John Slann-Lassall. También estuvo en el sector bancario en Sareb, en Banesto, en Barclays, en Santander. Todo un profesional del entorno financiero inmobiliario, ¿no? Real estate desde el punto de vista de la valoración y de la inversión en proyectos. Roberto, que además coincide, como ya os he dicho, que es nuestro director de este programa, ¿no? Este programa que nos estáis preguntando tanto de especialización en real estate. Muchísimas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros de nuevo. Todo lo contrario. Tenemos con nosotros también a Walter, a Walter de Luna, CEO en Ibero Capital Management. Ha sido también CEO en Acción Inmobiliaria. Como veis, dos grandísimas empresas del sector inmobiliario. Y luego también, con esa componente, si queréis, operativo financiero, real estate financiero, ha estado llevando temas de inmobiliario en bancos como Sareb, nuestro banco Sareb, desde la época de la crisis y demás. De hecho, fue mi jefe. Fíjate, o sea, que nos portaremos bien. Yo creo que es un gusto tenerte aquí, Walter, y también en ING, en el banco ING. Vale, pues muchísimas gracias, Walter, por estar aquí hoy con nosotros. Tenemos también a Enrique, a Enrique Martín. Muchísimas gracias, Enrique. Señor director de JLL. Yo ya voy a hablar de JLL porque, además, los expertos del lugar me han dicho que JLL es ahora, como hay que decir, ¿no? El antiguo John Sareb, señor director de JLL. Antes también, tanto bancario como consultor del entorno financiero inmobiliario en sitios como Sareb también, ¿no? Desde el punto de vista bancario y en consultoras, pues como soluciona en el entorno de análisis de inversiones en Copernicus, inicios profesionales en el antiguo Andersen Consulting. Pues muchísimas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Os pido también, como os vais incorporando... Creo que hemos dejado de escucharlos. Sí, efectivamente, Joaquín, no te oímos ahora mismo. Soy Tania. Quizá, Blanca, has silenciado a todos y también a Joaquín incluido. Ok, sí. Sí, ya te oímos. Sí, me han silenciado, sí. Vale, pues vuelvo, vuelvo. No me voy a quedar yo sin el gusto de volver a presentar a Jaime, por si acaso. Pues Jaime, muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. Director de Corporate Finance en Savile Seguer y Newman. Ha trabajado también en el sector financiero inmobiliario en Arcano y en Banca. También relacionado con el sector inmobiliario, valoración de activos y demás en HSBC, BNP y UBS. Muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. Y luego, por último, tenemos, por último, pero no menos importante, porque además el currículum yo creo que era el más largo. Me he dejado, he cogido aire para ahora lanzar toda la reta y la tenemos a Manuel Mendoza Rivas. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias a vosotros. Responsable de análisis de inversiones en Traxatec actualmente y, bueno, un currículum muy extenso en el entorno de valoración de empresas, valoración de proyectos inmobiliarios, sector financiero en GESBALT, en Redwood Asset Management, en JLL también, en sector bancario en una entidad como LiberBank y luego, pues, en Price, en PwC. En Royal Urbis, sector inmobiliario puro y auditoría en Deloitte, inicios profesionales. Pues nada, muchísimas gracias a todos, que además de haber venido, de haber hecho un hueco en vuestras apretadas agendas, tenemos el orgullo de presentar a cinco de nuestros profesores de este programa de especialización en Real Estate. Programa de especialización que lo va a explicar muchísimo mejor que yo, Roberto, ¿no? Que empieza dentro de unos días y que tiene, además de ser un programa, pues, con los grandes referentes del sector, tiene la participación, la colaboración de RICS, ¿verdad? Pues, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por dirigir este programa y te dejo la palabra para que nos cuentes un poco también algo de función. Yo tengo aquí algo del sílabus. No sé si quieres que lo ponga de fondo o si tienes… Gracias. … pero de todas formas, nada, sin repetir nuevamente, pero en cualquier caso, agradecer la participación a todos los que os habéis conectado y estáis aquí. Había un interés muy relevante en esta jornada. Y esta jornada, como digo, vamos a hablar o repasar tendencias del sector inmobiliario en un momento en el cual, la verdad, lo comentábamos antes, hay cambios. El río está revuelto. Hay datos que apuntan en un sentido y en otro. Y la oportunidad de lanzar un programa inmobiliario de este tipo en el IEB, pues, lo vimos ya hace unos meses, donde teníamos la sensación que, obviamente, las cosas se iban a reconducir tarde o temprano y va a ser el sector inmobiliario donde iba a haber más oportunidades. Y en ese sentido, entendimos que era interesante lanzar este programa, un programa que, además, de tener una plantilla del nivel que puedes observar en la mesa con las primeras consultoras del país, con profesionales de alta experiencia en el mundo de los fondos y en el direct lending, personas que han trabajado en consultoras de primera línea relacionadas con el mundo inmobiliario. Pues, además, tenemos la guinda de contar con la colaboración y la participación de RICS. El programa de 90 horas que vamos a desarrollar, que se va a iniciar en una semana, pues, trata de abordar todos los aspectos fundamentales del mercado inmobiliario español, pero, en general, todos los fundamentos y los elementos que resultan relevantes en la gestión de carteras, en la gestión de carteras de inversión alternativa, donde hoy por hoy, dado los bajos niveles de tipos de interés existentes en Europa, no queda otra alternativa que diversificar y, en esa diversificación, el producto inmobiliario, sin duda, ocupa un papel relevante. Es cierto que ha habido sectores que se la han pegado, como no podía ser de otra manera, pero, a partir de ahí, han surgido o están surgiendo nuevas oportunidades y nuevos nichos. En ese sentido, por esa razón, definimos un programa completo que va desde los fundamentos contables y análisis financiero relacionado con el mundo de Real Estate, con profesores que, aparte de serlo desde el punto de vista académico y tener una experiencia dilatada, son profesionales que han estado o están en primera línea del mundo inmobiliario. Hemos querido que tenga un componente eminentemente práctico. En ese sentido, también nos hemos encargado de que los profesionales provengan de distintos sectores y hemos buscado un nivel de especialización relevante y los profesionales que van a venir a contar van a contar lo que saben y lo que hacen, sobre todo, en los distintos sectores en los cuales desarrollan su actividad profesional. Con lo cual, se aleja, no digo que se aleja enormemente de lo académico, porque nunca puede ser así dentro del IEB, pero sí que hemos conjugado la práctica con la realidad. Y en ese sentido, vamos a abordar temas de valoración dentro de lo que es procesos de valoración, pero de valoración en todo tipo de activos, de una forma tremendamente práctica, con casos prácticos. Y, por supuesto, vamos a hablar de todo lo relacionado con la gestión. El M&A, la gestión de actividad empresarial, todos los temas de financiación que giran en los distintos tipos de activos que actualmente se están desarrollando. Y, por supuesto, contar con esa visión o con esa aportación final que va a tener RICS como colegio o entidad profesional que aglutina el conocimiento del sector inmobiliario en todo el proceso de gestión de este tipo de inversiones. Son 90 horas de profesionales. Yo diría que aquí tenemos a 5 de los aproximadamente 10 o 12 profesores que van a impartir las sesiones y que están en el día a día, como vais a poder ver hoy, que están en el día a día de las cuestiones más relevantes del ámbito inmobiliario. Sin perder ese rigor técnico, pero sobre todo tratando de acercar al alumno las cuestiones que en el mundo real hay que analizar o hay que evaluar desde el punto de vista de este tipo de activos. Poco más en este sentido. Yo lo que quería, sobre todo, aparte de presentar el programa que tiene una parte muy importante, además, como comentaba, de M&A y de Corporate Finance, de valoración, de gestión de carteras de activos inmobiliarios, destacar, sobre todo, que además se van a ir abordando a lo largo de esas 96 horas que se van a extender durante varios meses, los temas que resulten de actualidad en el mercado inmobiliario, en el horizonte o en el entorno geográfico, lógicamente, más próximo en el que nos movemos. Y en ese sentido, era un poco la razón de hoy convocar a este webinar, porque las cosas están cambiando. Y sin duda, y lo comentábamos anteriormente, nos encontramos con que hay indicadores en todos los sentidos. La inversión inmobiliaria en el primer trimestre del año no ha ido bien. Las tasas interanuales han caído en torno a un 45%. Las trimestrales también han registrado caídas, pero no en igual en todos los sectores. Ha habido sectores que se han salvado o que están recuperando o están ganando o ocupando terreno. Esa capacidad de adaptarse o esa capacidad de supervivencia y está habiendo un progresivo cambio en el protagonismo de los distintos sectores, donde el residencial parece que libera el proceso ya de recuperación en muchas ciudades, pero también salen noticias como las que seguramente habéis visto de caídas de los precios de los alquileres en Barcelona, que resultan sorprendentes y que dejan alguna duda, pero seguramente hoy vamos a poder explicar o disipar o entender. Al mismo tiempo vemos una demanda promotora muy importante, cuando recientemente se ha producido una subasta de suelos por parte de Adif y donde el interés de repente ha sido muy superior al que se esperaba. Suelos no menores, valores de partida de entre 22 y 50 millones de euros, al cual han acudido muchos promotores y que pone de manifiesto que hay apetito en ese segmento que parece que es el que de momento se ha salvado. Luego hay cosas nuevas y curiosas como las dark kitchens, que seguramente quizás Enrique nos pueda contar algunas de esas, que resultan curiosas en el entorno de reinventarnos y que van a formar parte de lo que hoy vamos a comentar. La idea de la sesión de hoy es tratar de repasar esas tendencias que está habiendo en el sector inmobiliario y que lógicamente a lo largo del curso podremos analizar y incidir con más detalle, viendo cuáles son los drivers y cuáles son los elementos que provocan esa resiliencia que ha generado que ciertos sectores afloren con una velocidad diferente a las otras y hay otros sectores simplemente que están esperando pista de salida, como es el sector hotelero, que seguramente de forma inmediata todavía le tocará sufrir, pero en algún momento despuntará. Dicho esto, pues tener el lujo de contar con los profesionales que nos rodean, tanto para el seminario como para el programa, pues es digno de aprovecharse, en algunos casos, bueno, la mayor parte de ellos he tenido el privilegio, además de coincidir profesionalmente con Enrique y con Walter en Zarev, decidimos no aportar al aumento de la deuda pública y nos marchamos hace unos años y con Manu tuve la alegría de coincidir con JLL y a Jaime, lo conozco menos, pero las referencias profesionales dentro del mundo del corporate finance y de Savills son extraordinarias. Entonces, seguro que hoy nos van a contar o vamos a compartir cosas que son tremendamente interesantes y casi, casi le voy a dar paso a ellos, provocándoles, bueno, algunas de las cosas que he dicho, pero planteando, poniendo sobre la mesa alguna pregunta simplemente para romper el frío. Sí, ahora. La primera pregunta, la primera cuestión que me gustaría que pudieses compartir con nosotros es ¿cómo percibís la situación actual del mercado residencial en esta fase de progresiva normalización que se supone que está habiendo en el mercado? Especialmente empezando por residencial, que creo que es el único o de momento uno de los únicos que está levantando cabeza. Si os parece, Jaime, si pasamos por... Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es un elevadísimo... En la página web de Leroy y Medellín, hay unas chapas. A lo mejor no hay que ir a ni... Un momento, creo que vuelvo a insistir, como os vais conectando poco a poco, simplemente os iré interrumpiendo a vosotros, perdonadme, pero todos los que os estéis conectando desde fuera, si podéis, por favor, apagar los micros para que no se oigan, porque os oyen el resto de conectados y por los altagotes del aula presencial. Si podéis, por favor, para que no haya interferencias, os lo agradecemos. Muchas gracias. Perdón. Yo creo que, como decía, el residencial es el gran atractivo que existe ahora mismo en el mercado inmobiliario y un poco más centrado en el residencial en el alquiler, si puedo empezar a hablar por el mercado de alquiler, es donde se ha visto el gran y mayor número de operaciones inmobiliarias en el sector. Estamos viendo interés en un mercado que podríamos decir que hace tres años, cuatro años, solo existía un player, podría ser Azora, luego empezó a venir Venio, Renta Acroporación, con APG, vino Ares, y ahora estamos en un momento en el que todos los fondos que vienen a preguntarnos, en mi caso a Salisa Corporate Finance, lo único que nos preguntan es por residencial y por logístico, ¿vale? En residencial estamos en una situación, nosotros que hablamos mucho con la gente de Londres, en el mercado inglés, que nos hemos puesto al mismo nivel de inversión, al mismo nivel de rentabilidades en el mercado de residencial alquiler que el inglés y lo hemos hecho en un tiempo récord de unos tres años, cuando ellos les ha llevado un tiempo de diez años aproximadamente en hacerlo, ¿vale? Creo que esto va con… ¿A qué viene este interés en el mercado residencial? Una farta de oferta de pisos en alquiler actualizados, por así llamarlo, estamos en un mercado donde el 95% de los activos en alquiler en el mercado residencial están en manos de la propiedad privada, con eso me refiero a pequeños inversores que tienen uno hasta siete viviendas, por así decirlo, y solo hay un 5% del mercado en manos institucionales. Estamos hablando que el 75% del parque inmobiliario residencial en alquiler tiene más de 17 años, con lo cual necesitamos una regeneración que se adecue a las necesidades actuales y que se han visto acentuadas también por la situación de la pandemia, es decir, hemos vuelto a entrar en casa, hemos vuelto a trabajar en casa, que es algo que no se había dado, por así decirlo, en la vida, con lo cual la gente está pensando más de dónde tiene que vivir, la gente también busca nuevas ubicaciones, nuevas situaciones, busca tener una piscina, una pista de pádel, y a su vez busca algo que le permita vivir. Volvemos al problema de la vivienda y con el ahorro. El ahorro medio en España, de cualquier español, está en el nivel, digamos, de los 25.000 euros, mientras que para comprar o dar la entrada a una vivienda, si tuviésemos en cuenta la media del precio de la vivienda a nivel nacional, tendríamos que dar una entrada de ese 20% más de 10% de IVA que estaría en el nivel de los 45.000 euros. Es decir, el ahorro de los españoles no permite acceder a una vivienda en compra, con lo cual esa demanda se acentúa. Nosotros hemos estimado que en los próximos cinco años tendrá que crecer unos 80.000 viviendas en alquiler anualmente para conseguir absorber esa demanda que existe en el mercado. Todos estos economics hacen que los fondos, los inversores, tanto nacionales e internacionales, y luego hablaremos más de no solo los que entraron al principio con unos retornos esperados a su inversión más elevados, sino que ya estamos viendo aseguradoras comprando ese tipo de producto, que están entrando en el mercado. Entonces, eso está haciendo que haya muchísima competencia y lo hilo también con esa competitividad que se ha creado para el proceso de ADIF, que hemos visto las ofertas que se presentaron ayer, donde ha habido ocho promotores, por así decirlo, que se han presentado al concurso de esas dos parcelas en Míndez de Álvaro. Hay muchísima escasez de suelo en determinadas ubicaciones, como puede ser Madrid, lo que hace que el precio que se está pagando por algunas de esas ubicaciones sea elevado y que empecemos a ver algo también de estrés en esas inversiones por parte de los inversores. Entonces, yo creo que es un sector, por así decirlo, dentro del real estate que ha venido para quedarse porque la necesidad es muy elevada en el mercado español. Muchas gracias, Jaime. Walter, desde la perspectiva de los fondos que están financiando oportunidades de compra de suelo, ¿qué visión y opinión ves en el residencial en cuanto a precios de compra y de alquiler? Pues, complementando un poco lo que dice Jaime, que es completamente cierto, a mí me parece que, en conjunto, el residencial es un sector muy, muy resistente. O sea, ya sabéis que el año pasado, cuando empezó a desarrollarse la pandemia, pues hubo entidades que pronosticaban caídas de precios del 20, del 25, no sé cuánto y tal, y había algunos que vaticinaban una especie de apocalipsis, ¿no? Quizás recordando con miedo lo que había pasado hace algo más de una década. Pues no ha sido así. No ha sido así. Hemos tenido, lógicamente, caídas de volúmenes. Las transacciones han cerrado 2020 con una caída del 20% aproximadamente, pero los índices de precio, por lo menos la mayoría, están en positivo. El índice de precio de viviendas, rodo 2020 en positivo, el de Idealista se ha publicado hace unos días, también ha cerrado en positivo, lo cual indica una enorme resistencia de la vivienda en estas condiciones. La pregunta es por qué esto es así. Y yo creo que hay una serie de factores que son muy importantes. Uno de ellos es que la tasa de esfuerzo que se hace al comprar la vivienda, cuando se miran los datos del Banco de España, está por debajo de la media histórica. Esa tasa de esfuerzo se mide como pagos financieros partido por el ingreso del hogar y estamos en cifras de alrededor del 30%, que históricamente es bajo. Por daros una idea, en el 2008, 2007, 2008, podríamos estar en el 50 y tantos. Con lo cual, en términos relativos, la vivienda no está cara y eso mantiene el flujo de operaciones y mantiene la demanda. Por otra parte, yo creo que hay una percepción de que el shock externo que estamos sufriendo, la pandemia que estamos sufriendo, es temporal y que habrá retrasos o no habrá retrasos, habrá menos sufrimiento desde el punto de vista económico, pero que es limitado en el tiempo y que eso terminará y que tendremos un rebote económico de una cierta intensidad y eso supone también una recuperación de empleos, una recuperación de salarios y cuando hay, por cierto, en el 2020 también crecieron los salarios, lo cual es un poquito, eso me llama mucho la atención, pero es así. Entonces, eso soporta con fuerza la demanda y es lo que hace que el real estate, en concreto el residencial, sea tan resistente, tanto desde el punto de vista de la compra, como ha explicado Jaime, desde el punto de vista del alquiler. Al alquiler yo solo os añadiría algún comentario, alguna apreciación, pues que ya vamos siendo veteranos, pues nos permite hacer un poco de historia de cómo ha ido evolucionando esto en España. Ha habido, durante muchísimos años, se ha pensado que la compra de vivienda es un tema cultural y que como es un tema cultural y que como somos un país de propietarios, pues que todo el mundo quería tener una vivienda y que no había demanda de alquiler, olvidando que en los años 70 y principios de los 80, más del 30% de las familias vivían de alquiler. Una regulación muy favorable, que era la ley de arreglamentos urbanos, que dio origen que era del 60 y tantos y que dio origen a esto de las rentas antiguas y tal, que en los libros de historia o en alguna página de internet podréis revisarlo. Pero eso quiere decir que la normativa condiciona muchísimo esos temas que llamamos culturales. ¿Qué ha pasado en España? Pues que en los 90 y en los 2000 hubo un enorme incentivo fiscal a la compra de la vivienda. No sé si os recordáis esto de deducirte la cuota de la hipoteca de la renta y demás, que era muy, muy, muy favorable. Y eso desvió toda la demanda de la vivienda a la compra frente a la vivienda. En los inicios de la crisis, creo que fue en el 11 o en el 12, esos incentivos fiscales se desmontaron. Habíamos llegado a un mínimo de población viviendo en alquiler, que fue el 11%, y desde entonces ha estado remontando. Ha estado remontando porque el análisis lógico de compra frente al alquiler estaba muchísimo más equilibrado. Hoy estamos ya en tasas, dependiendo de los índices y de los datos que se miren, por encima del 20%, claramente. O sea, hemos llegado desde el mínimo precisamente porque se han desmontado esos incentivos que, por cierto, también contribuyeron a lo que se llamó la burbuja de movilidad. Solo quería apuntar eso, que no todo es cultural, no todo es propensión psicológica a una cosa u otra, sino que la gente responde con eficacia y con precisión a lo que son los incentivos que se desarrollan desde las políticas públicas. Y creo que, como consecuencia de ello, el alquiler es una alternativa válida, es una alternativa económicamente lógica y que, por tanto, pues va a tener un desarrollo importante en el futuro, salvo que alguien venga a estropearlo, lo que también somos expertos, como país. Va a tener un desarrollo importante y, además, va a ser un sector de una enorme inversión como ha destacado el país. Muchas gracias, Walter. Manu, trabajando para el Ministerio de Transición Ecológica, me hace gracia pedirte que me des tu opinión sobre las medidas que está tomando el Gobierno en relación con el tema de alquiler. Bueno, yo nunca he desconectado, como bien sabes, del sector inmobiliario y muchas gracias por la pregunta, así que estamos al día, por supuesto. A ver, las nuevas medidas que está tomando el Gobierno, como todos sabréis, básicamente consiste en unas bonificaciones, unas moratorias o unas reducciones de renta, en el caso de arrendamientos de locales, que estén alquilados por pymes o por autónomos y que el tenedor sea considerado, bueno, sea una persona jurídica o sea un gran, poco sea considerado un gran tenedor, es decir, que tenga más de 10 inmuebles. ¿Qué supone esto? Pues, bueno, evidentemente las medidas se tratan, por lo menos en mi opinión, el Gobierno intenta tomar medidas con la mejor de sus intenciones, pero no siempre beneficia a todas las partes. ¿Por qué lo digo? Porque esa reducción de renta, que lo que está permitiendo es aliviar las tensiones de tesorería que puedan tener los operadores de esos locales donde tienen establecimientos de restauración o locales de retail, de comercio minorista, que todos vemos en la calle o incluso en centros comerciales, ¿qué objetivo está buscando? Lo que es mantener la actividad y mantener el empleo de las personas que están trabajando, de los trabajadores que allí prestando sus servicios. Pero, ¿qué supone como contraparte esa reducción o moratoria de las rentas por parte de los arrendatarios? Lo que supone es, a su vez, vamos a decir, una estrangulación de los cash flows de estos grandes tenedores, de estas personas jurídicas, que son los propietarios, que a su vez también tienen su calendario de compromisos. Compromisos operativos, de pagos operativos, ya sea de nóminas, de proveedores, calendario, obviamente, de compromisos de impuestos, dividendos y calendario financiero, obviamente, de estructura de pagos de su deuda. Con lo cual, yo creo que en esa parte, el Gobierno ha preferido, no sabemos si ha olvidado, evidentemente no habrá olvidado, pero sí no ha tenido en tanta consideración o ha intentado primar, por decirlo, proteger al pequeño operador versus al gran tenedor, en el sentido de que, bueno, pues más adelante podrá reestructurar su deuda en el caso de que fuera así necesario. Por otra parte, la segunda medida que se aprobó en relación con el tema del alquiler fue la suspensión de los desahucios, la suspensión de procedimientos de desahucio y de procedimientos de toma de posesión. Yo, sin ser abogado, que no lo soy, soy economista, pero sí he tocado los temas de posesión a nivel profesional. Son temas, normalmente suelen estar relacionados con temas residenciales y sí es verdad que son procedimientos con bastantes casuísticas en las cuales el Gobierno otra vez ha tratado de defender a los, vamos a decir, los ocupantes, es decir, los usuarios de esas viviendas en alquiler en este periodo, vamos a decir, extraordinario de medidas de protección por el COVID, en el que, efectivamente, pues muchos de ellos, a pesar de las medidas que se han podido implementar y de ayudas que han podido implementar el Gobierno, no han llegado a toda la población y muchos de ellos, pues evidentemente, han perdido sus empleos y sus ingresos y se ven ante la imposibilidad de afrontar lo que son los pagos de renta. Pero sí es verdad que hay muchísima casuística y, efectivamente, pues no todo el mundo se ve protegido, volvemos a la parte de la propiedad, no se ve protegido o no ve protegidos sus intereses versus los intereses o necesidades que pueda tener el usuario final. Muchas gracias, Manu. Vamos a ver, en la plena pandemia AXA rompía el mercado con una operación muy relevante en Build to Rent sobre un fondo sobre Tectum que era casi el pistoletazo para una dinámica que se ha venido generando desde entonces, ¿no? Y ha sido el Build to Rent o sigue siendo ese tipo de actividad en el ámbito inmobiliario en España y en aledaños que ha centrado el protagonismo. Ahí JLL y Enrique han estado trabajando de lleno y quería justamente pedirle la opinión a Enrique de la actividad que ahora mismo se está desarrollando y cuáles son las tendencias y el impacto que esto puede tener previsiblemente en precios de alquiler donde antes decíamos que hay indicios hay un río revuelto hay indicios en ciertas ciudades de caídas pero al mismo tiempo en otras hay subidas lo que parece es que no se encuentra en oferta y demanda y en ese sentido seguramente que en JLL tenéis el pulso en primera línea y nos puedes dar un poco tu visión. Gracias, Roberto. Bueno, yo creo que parte del contexto de donde aparece esta tendencia en el Bill Turrent que ya hemos asumido las siglas y el palabra como si fuese nuestro tiene que ver con lo que han ido planteando yo creo que tanto Jaime como Walter la elección del alquiler como opción de tenencia de la vivienda no es una cosa cultural es una cuestión básicamente de decisión racional y yo creo que los dos mencionaban la dificultad del acceso a la compra para determinados segmentos de población especialmente joven y cuando se ve el régimen de tenencia de la vivienda en los jóvenes es mucho mayor básicamente porque no ha dado tiempo a ahorrar hablaba nosotros usamos el término time to deposit como el plazo o los años que hacen falta ahorrar en condiciones habituales de la capacidad de ahorro que puede tener una persona para poder dar la entrada y el pago de los impuestos de una vivienda y hay zonas donde cuando haces el análisis eso se va a los 18 20 años que se nos hace largo tener que esperar 18 20 años para poder irnos de forma independiente a vivir y eso lleva incluso a situaciones que pueden parecer ilógicas pero que son racionales que es que lo que se paga por un alquiler sea un poquito más que lo que se paga por una cuota de una hipoteca pero es que no tengo acceso a esa el parque inmobiliario en alquiler es muy atomizado está en manos de particulares si uno hace cifras y analiza las cifras pues pueden salir cosas hasta chistosas porque hay prácticamente tantos declarantes de IRPF que declaran ingresos por alquiler es como número de viviendas alquiladas con lo cual nos sale a una por cabeza es un chiste más que una realidad pero ese número grosero nos da una pista de la atomización los grandes tenedores de vivienda institucional tienen un porcentaje muy pequeño pues ese 5 poco más de un 5 entra un 5 y 10% depende a lo que llamemos inversor institucional porque también hay un régimen fiscal que es beneficioso y hay muchas sociedades que son casi familiares pero que bueno pues que computan como como empresas de alquiler o de arrendamiento de vivienda y no hay parque inmobiliario en el que los inversores institucionales que como decía Walter han visto que el residencial es un negocio resiliente a estas crisis porque la gente tenemos que vivir en algún sitio no hay parque de edificios completos en condiciones adecuadas para poder alquilar adecuadas quiero decir que un inquilino esté contento de vivir ahí y que un propietario vea que es eficiente mantener ese edificio funcionando y que no le genera unos costes excesivos hay edificios que están alquilados pero picoteados porque se vendieron algunas unidades hay edificios muy pequeños que son ineficientes hay unidades sueltas carteras muy atomizadas pues si no lo hay básicamente hay que crearlo los inversores están interesados porque ven que hay demanda hay crecimiento en número de hogares Jaime daba la cifra de crecimiento en número de hogares pero es que los números nos dicen que en muchas zonas el crecimiento o la necesidad de nuevas viviendas es incluso un múltiplo superior a uno de la creación de hogares es 1,2 1,3 1,1 veces el crecimiento de hogares básicamente a lo que se ha llegado es un punto en el que hay demanda hay financiación o hay inversores que están interesados en invertir en ese tipo de producto y a los promotores les encaja porque es una forma de garantizar que siguen manteniendo su producción digamos al ritmo que esperaban incluso al ritmo que necesitan porque tienen en algunos casos unos accionistas detrás que están pidiendo que se cumpla un plan de negocio básicamente se han ido conjugando esos elementos y han llevado lo que decía Jaime que de repente hayamos andado en tres años porque parecía que no había transacciones hace tres años lo que otras economías han tardado en andar pues muchos más años él decía una década pues una década incluso más de una década el mercado seguirá creciendo las cifras que ponemos yo creo que todos los consultores mencionaba Jaime la suya las que ponemos en JLL pueden dar incluso vértigo de las decenas de miles de viviendas que se tienen que producir para poner en alquiler pero es lo que dice la racionalidad hoy lo que nos dice es que no hemos hecho gimnasia todavía suficiente como para poder tener ese ritmo de rodaje pero se hará está la iniciativa público-privada están las colaboraciones entre gobiernos autonómicos municipales incluso entes distintos como el área metropolitana de Barcelona con sus iniciativas que van a ayudar a poner suelo a disposición de promotores o inversores para este tipo de producto y preguntaba por el tema oye y esta efervescencia en oferta puede llevar a un tema de tensión en precios por exceso de competencia la demanda está la demanda razonable está podemos equivocarnos Walter decía somos especialistas en estropear las cosas hombre yo creo que nadie se va a equivocar poniéndose a hacer edificios para alquiler donde no van a crecer el número de hogares donde no va a haber demanda donde no va a poder llenarlo podemos encontrarnos con que dos inversores dos SOCIMI dos inversores institucionales tengan dos edificios contiguos sí probablemente se puedan sostener los precios el producto nuevo compite con ventajas sobre el parque de alquiler actual el parque de alquiler actual en algunas zonas es muy antiguo son viviendas con una edad media de 25 30 40 años sin muchas digamos de las lo que llamamos amenities que puede tener una vivienda de nueva construcción y con unas condiciones de gestión que también son incómodas para el inquilino con respecto a un gestor profesional lo que normalmente estamos interpretando es que un producto nuevo un build to rent que se va a poner en mercado va a tener una cierta prima sobre mucha de su competencia que es producto antiguo a lo mejor acabamos viendo en varios años que esa competencia lo que lleva es a que algo de lo que hoy es producto en alquiler se vaya deteriorando porque no compite en igualdad de condiciones una vivienda antigua con un producto nuevo y esperemos que los que pueden equivocarse pues ayuden a no equivocarse y se puedan dar incentivos a la rehabilitación de viviendas a la puesta en alquiler de viviendas que han sido rehabilitadas y que eso ayude hay distintos y por no extenderme más interesados en que todo esto funciona hay inversores buscando inversiones seguras a largo plazo y ya empiezan a llegar digamos fondos de aseguradoras con una perspectiva muy de largo plazo hay inversores que están interesados también en participar en ese proceso de producción para la puesta en el mercado y que aunque su horizonte sea más corto están buscando sus retornos y ayudan y engrasan todo este proceso y hay promotores que tienen ese interés por lo cual es el mercado que está teniendo más dinamismo en la parte residencial hay transacciones significativas de volúmenes de decenas o en algunos casos de cientos de millones de euros y estos suelos que vemos que se calientan por decirlo de alguna manera en Méndez Álvaro en la subasta de Repsol estos de Adif la operación Calderón son suelos que parte de ellos se acaban destinando a producto de alquiler porque hay inversores detrás que creen que puede ser interesante veremos que algo que parece nuevo va a seguir creciendo y yo creo que para el bien de todos es decir para cambiar el mercado y que ese régimen de tenencia de vivienda cambie igual que decía Walter que si miramos a la historia los que somos un poco más mayores vemos que el alquiler es un régimen de tenencia mucho más común que no parezca que es el estigma de que raro eres que viven de alquiler como la vida de la población Muchas gracias Enrique hemos hablado bastante de tema residencial Jaime desde Sábils tendencias de transacciones inmobiliarias fuera del ámbito residencial que percibís que pueda haber en el corto medio plazo Bueno yo creo como decía en el inicio está el residencial y está el logístico como tema caliente en los últimos años que se ha visto muy acentuado por la situación extraordinaria en el último año y medio que ha mejorado mucho la dinámica del sector es decir el crecimiento del e-commerce por ejemplo que hemos tenido en España en el último año y medio estábamos te diría a la cola respecto a los países europeos en cuanto a la incidencia del e-commerce en el mercado español estábamos muy por debajo del 5% cuando había otros países que ya estaban por encima del 10% por encima del 15% esta crisis por así llamarlo crisis sanitaria del último año y medio ha acentuado la necesidad de espacio logístico para los operadores es decir operadores donde antes no se planteaban en tener una logística no solo ya de última milla sino dedicada al mundo online de ofrecer sus productos en el mundo online se han visto forzados a encontrar espacio que apoye sus operaciones o de otra manera era morir durante este día yo me acuerdo cuando empecé en Savings hace 6 años que las transacciones en el mundo logístico me ponían la grafiquita cuando me explicaban y veíamos las transacciones logísticas en el entorno del 8% 7% 7,5% de rentabilidad que era como lo que nadie quería los fondos más oportunistas eran los que entraban en el logístico y estamos viendo operaciones con Amazon que están en el 3,5% es decir estamos por debajo de las oficinas Prime que ha sido por así decirlo siempre el mercado más core donde el dinero más barato más a largo plazo quería entrar en el mercado español creemos que no va a parar ha habido mucho desarrollo en los últimos años en Madrid y este año por ejemplo entra muchísimos más de un millón de metros cuadrados en el mercado pero se está viendo que la absorción sigue siendo muy dinámica estamos viendo situaciones en Barcelona donde no existe mercado o sea no existe una oferta de espacios logísticos en el mercado de Barcelona por ejemplo y es muy complicado crearlos y estamos viendo mucha diversidad de inversores que están dando estamos viendo inversores coreanos comprando una nave de Amazon no la mejor nave de Amazon sino una nave de Amazon en un pueblo de Barcelona porque creen que el Tenang que tienen ahí para 25 años va a ser el mejor y es mejor que cualquier edificio de oficinas que me pueda comprar en la castellana y luego eso se ve también complementado por ejemplo con la logística de última milla que cada vez va a ser más necesaria con el hecho de que cada vez las empresas van a tener que entregarte a ti lo que les pidas en una hora o dos horas estamos viendo que ha sido capaz de adaptarse y entregar los productos en un máximo de dos horas la demanda que hay por parte de los inversores en ese espacio de última milla es brutal estamos viendo cómo se están convirtiendo activos comerciales dentro de las propias ciudades con 1500 metros 2000 metros antiguos supermercados que nos están no supermercados porque eso es un negocio que está funcionando bien en la pandemia pero algunos activos comerciales de masa grandes que se están convirtiendo en logística de última milla o dark kitchens o dark stores que luego podremos hablar de ello entonces diría que es junto al residencial el mercado más dinámico ahora mismo hemos visto cómo se ha parado la inversión hotelera durante un periodo importante de esta pandemia estamos volviendo a ver inversores que nos preguntan por el sector hotelero así que es verdad que el dinero eso va fluctuando y ahora es más oportunista el que quiere entrar en el mercado hotelero cree que hay más oportunidades hoteles que están cerrados desde hace año y medio las necesidades financieras que tienen en muchos casos sobre todo propietarios familiares en el mercado de hotelero pues había una parte importante que era propiedad de familias como uno dos tres hoteles o luego ya empresas más grandes que no pueden mantenerse este año y medio cerrados y que estamos viendo muchas oportunidades estamos viendo oportunidades en el sector hotelero donde se plantea la reconversión a residencial en alquiler o residencial en venta y también lo estamos viendo en oficinas o lo estamos empezando a estudiar los distintos consultores que espacios de oficinas ya no van a ser eficientes y se pueden reconvertir en última milla en residencial en alquiler y demás el mercado es muy dinámico con lo cual se va adaptando a la situación en cada momento y el interés inversor sigue estando ahí va a ir variando en determinado uso de uno a otro pero sigue estando ahí oficinas pues al principio cuando empezó el teletrabajo y todas las empresas se vieron forzadas a adaptar el teletrabajo era una debacle para los fondos nos preguntaban qué va a pasar con nuestras oficinas ya no nunca va a volver los empleados a las oficinas qué va a pasar y ahora estamos viendo cuando ya parece que las curvas nos van dejando volver a la oficina pues planteamientos de que vayas dos días a la oficina que vayas una semana una sí y otra no hoy me comentaban Amazon ha mandado hoy un email a sus empleados de que la intención es volver a la oficina cuando hace seis meses lo que decían era somos los más avanzados en esto podéis trabajar desde casa y demás va a haber una vuelta a la oficina sí que es verdad que los empleados vamos a haber ganado determinadas vamos a tener determinados beneficios es decir habrá una mayor flexibilidad si viernes tengo que trabajar desde casa porque tengo un viaje por la tarde puedo hacerlo desde casa o que tenga que hacer tenga que ir a un notario tenga que ir al registro pues pueda trabajar desde casa ir al registro y ya veré si vuelvo a la oficina o no me voy a adaptar las empresas van a estar adaptadas a ello voy a tener los medios para seguir siendo eficiente desde casa pero yo creo que la vuelta a la oficina va a ser real y necesaria por parte de las empresas es decir fuimos muy eficientes al principio de la pandemia hubo un boom de que estamos trabajando estábamos siempre disponibles porque estábamos siempre en casa y sabían que estábamos en casa pero yo creo que esa eficiencia ha ido bajando a lo largo del tiempo un poco también por el cansancio de no poder salir de casa de estar repitiendo lo mismo de no tener al compañero al lado con lo cual otra vez hablamos de dinamismo hemos estado en un periodo que ha funcionado muy bien para las empresas las empresas han sido o han seguido la misma línea que tenían antes en muchos de los sectores pero creo que es necesario y esto en que se transmite en que el inversor vuelve a preguntar por esos edificios de oficinas hemos estado un año donde solo nos preguntaban por edificios en la castellana y encima querían tener unos retornos que llevábamos sin ver en el mercado de oficinas 10 años ¿por qué? porque pensaban que los propietarios iban a tener una necesidad de liquidez importante que no ha sido así es verdad que hay fondos que tienen un objetivo de años o una perspectiva de 5 años de inversión y luego los 5 siguientes o los 3 siguientes tengo que desinvertir pero luego el capital también se adapta a esa necesidad es decir yo inversor de un fondo no voy a obligar a mi fondo a vender a un precio que no creo que sea el de mercado o es el de mercado en un momento determinado pero no voy a regalar ese pico de rentabilidad por adelantarme 6 meses Bueno muchas gracias Jaime creo que teníamos 300 personas conectadas y alguna pregunta puede ser que haya le vamos a dar paso seguramente a alguna de ellas una última pregunta aunque vamos a robar un poco de lo que vas a contar en el programa Walter Direct Lending ¿cuál es el papel de Direct Lending en el mercado inmobiliario en las actuales condiciones y cuál es la posición que tienen a los fondos a prestar en el contexto actual? Bueno el Direct Lending o financiación alternativa o deuda privada o capital privado como queráis llamarlo que todos esos nombres tiene yo creo que ha venido a llenar a llenar un hueco ¿qué hueco es ese? es el hueco que dejan los bancos la financiación del sector inmobiliario que es un sector muy intensivo en capital históricamente en España se ha financiado a través de los bancos y casi exclusivamente a través de los bancos sin embargo desde la crisis financiera del 2008 o 2010 según cada uno quiera verlo tuvo en su epicentro los propios bancos por el exceso de exposición a este sector en concreto en España al sector promotor y eso desencadenó lo que todos conocéis que muchas de las entidades pues necesitaron el apoyo público para poder seguir operando desde entonces la normativa que regula los bancos se ha ido tensionando se ha ido haciendo cada vez más exigente y más rígida y ha catalogado esta actividad la inmobiliaria o la promotora inmobiliaria como de alto riesgo eso quiere decir que para el banco invertir en este sector significa un altísimo consumo de capital eso lo que ha provocado es una retirada progresiva de la banca en este sector y ha provocado un cierto proceso de desbancarización del sector entonces eso deja un hueco deja un hueco de financiación que es el que ha ido ocupando progresivamente la financiación alternativa esto tampoco es un intento nuevo hay muchísimas otras economías en la que esto es así y bueno aquí he empezado con un cierto retraso por la presencia que tenía la banca en la red de este sector pero que ahora está ganando ahora está ganando muchísimo cambio la financiación alternativa es una financiación muy especializada es una financiación que recoge de una manera muy precisa la relación que hay entre el riesgo y el retorno de estas de estas actividades inmobiliarias y que no está sujeta a las restricciones de capital que soportan los bancos porque es financiación que no toma depósitos y por tanto no pone en riesgo no pone en riesgo el ahorro de las familias yo creo que es un fenómeno que ha venido para quedarse creo que es creo que es algo bueno para la economía que la estructura económica de financiación de los mercados diversos se diversifique y creo que contribuye a situar los retornos del sector en sus niveles de equilibrio y también contribuye de alguna manera a evitar fenómenos de burbuja como el que vivimos hace diez años porque de alguna manera se impide esa barra libre de financiación que sufrimos en la ciudad Perfecto Pues muchísimas gracias Walter como decía con la importante cantidad de personas de profesionales conectados vamos a dar paso si os parece a las preguntas tanto los que estáis conectados como como los que estáis aquí en presencial Si os parece empezamos por por las que hemos recibido hace unos minutos nos preguntaba Juan José y tú Roberto repartes juego a quien tuvieras oportuno Es que voluntarios La pregunta es si volverán las hipotecas al 100% No sé si alguien como es Yo creo que va a ser difícil que volvamos a la alegría en la contención de hipotecas que hubo que hay elementos incluso regulatorios en la protección de los acreditados desde hace dos años largos casi es que no bueno no van a hacer fácil eso las exigencias de capital de las entidades aunque se ha ido recomponiendo la base capital les da también un cierto miedo Yo creo que no vamos a llegar a esa alegría y la realidad también es que el mercado residencial de nueva vivienda pues ha tenido un perfil un poquito indistinto al que había tenido hace bueno 12 14 15 años donde se producían cientos de miles de viviendas muy en masa y lo que se ha ido produciendo es un número menos de viviendas más destinada a reposición más destinada a clientes que no necesitan el 100% de financiación para poder llegar a la compra yo creo que no no volveremos o esperemos aunque capaces somos de volvernos a equivocar en lo mismo Yo añadiría yo añadiría eso no solo que no creo que vuelva porque lo va a impedir el que no queremos que lo va a impedir el regulador creo que con razón sino que además me parece una práctica peligrosa una práctica peligrosa que llama a problemas a problemas dentro de los de los balances bancarios ya hemos pasado por eso a ver si somos capaces de acordarnos Muchas gracias Siguiente pregunta Vista la caída del PIB y el impacto que ha tenido y va a tener en nuestra economía ¿es posible que haya una caída de valor de mercado muy significativo? Bueno, espero que el PIB recupere pero en todo caso Manu Sí A ver, efectivamente todos los que estamos aquí bueno, no solo los que estamos aquí todos lo deseamos pero aparte bueno, los principales organismos internacionales así lo corroboran tanto el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial están con previsiones ¿no? para España en el entorno euro de crecimiento ¿no? El crecimiento del 2-3% para la zona euro y para España si no me he fallado los números estábamos hablando de lo ha revisado recientemente está en el entorno del 6% por lo cual efectivamente por todo lo que hemos comentado en esta en esta sesión no es previsible no es previsible esa caída de valores de los activos inmobiliarios por la resiliencia que tienen y pues porque las perspectivas macro tanto a nivel de PIB empleo y entorno de tipos de interés a largo plazo van a sostener esos valores no menos Jaime creo que estas preguntas están relacionadas con algo que habéis comentado son dos están muy relacionadas opinión sobre la inversión en data centers ubicaciones exigencias o condiciones y rentabilidades esperadas y qué áreas fuera del corredor de lenares tendrán desarrollo para la logística bueno yo creo que empezando con data centers es un mercado que en España se está desarrollando el otro día veía una noticia que Merlin iba a destinar una parte importante de su suelo había llegado un acuerdo con un operador de data centers para desarrollar esto en España el problema que tienen los data centers es un consumo muy elevado de energía es decir no es lo que vamos a tener en esos data centers son una cantidad muy elevada de servidores que necesitan estar continuamente en unos niveles de temperatura bastante bajos para evitar el denso de calentamiento lo cual es algo que todavía en España no hemos visto hay que conseguir la eficiencia necesaria para que ese activo sea rentable sea eficiente comparado con otros activos existentes en el mercado creemos que la rentabilidad esperada para esa tipología de activo pues es superior a la que vamos a esperar en un activo mucho más consolidado como pueden ser los otros de los que hemos estado hablando pero tiene unos requisitos de mantenimiento de ubicación porque luego también tienen que estar en ejes de comunicaciones muy importantes que puedan absorber toda la capacidad de transmisión de datos que se generan desde ese punto con lo cual es algo que está aquí para quedarse porque todas las empresas cada vez tiene un mayor peso el tener que estar en la nube que tener que estar todos los servidores duplicados en distintos espacios y cada vez una mayor generación de datos por parte tanto de las empresas como de los particulares pero lo que digo es complicado o sea hasta qué punto ese data center va a poder pagarme una renta mayor para la que me va o hasta en qué punto me va a compensar el crear una tipología de activo muy distinta muy adaptada o muy específica a las necesidades de ese usuario y que seguramente no me vaya a poder permitir la reversión a un uso logístico tradicional por ejemplo en el corto plazo es decir si ese usuario se va o pasarlo cualquier cosa con ese usuario cómo voy a poder revertir la situación de mi activo a quién se lo voy a poder alquilar con lo cual yo creo que esas son dudas eso es lo que genera la rentabilidad extra sobre otra tipología de activos que ha venido para quedarse si que todavía estamos muy verdes en España en esta tipología de activo creo que también es un paso importante que por ejemplo Merlín haya firmado este acuerdo pero creo que por ahora el inversor o propietario tradicional es más proclive alquilarlo a una logística tradicional que a un uso alternativo si no es por una necesidad de tener que llenar o tener que alquilar ese activo luego la otra pregunta si era qué alternativas hay para temas logísticos al corredor de Lenares bueno yo creo que el corredor de Lenares es el punto más importante o el punto neurálgico en lo que es Madrid y alrededores creo que tiene el 40% del tráfico o del logístico en Madrid se localiza el corredor de Lenares pero creo que hay otras zonas muy importantes como puede ser toda la zona de SSN4 y demás que es un punto también bastante importante que se está desarrollando de manera muy atractiva hace poco estaba Meridia por ejemplo vendiendo un porfolio de activos actualmente en un porfolio de activos con cuatro de ellos ubicados en el corredor de Lenares muy atractivos pero había una anseseña alquilada a DHL que es tremendamente atractivo por el tenan que tiene por la necesidad que tiene DHL de estar en esa ubicación y creo que va a tener un desarrollo considerable el resto de zonas pues creo que la A1 y la zona de la A3 y A6 no son tan proclives al desarrollo de un eje logístico per se debido también al tráfico que hay logístico pues siempre va a ser más importante el que se genera entre Barcelona y Madrid con un eje muy importante que está ubicado en Zaragoza y que sirve a las dos ciudades Valencia pues se hablaba mucho también de la creación de un eje logístico que fuese también como el puerto de Valencia se trasladase a la zona de la A3 pero al final lo que ha hecho el MSC ha sido comprar una parcela también en Corredor de Linares para hacer este puerto seco en Madrid porque tiene acceso por bien de tren con lo cual vamos a trasladar el tráfico rodado por así decirlo por un tráfico ferroviario para los grandes contenedores que pueda tenerlos directamente a la zona del Corredor de Linares con lo cual el Corredor de Linares se va a mantener creo que la zona de la A4 es interesante desde un punto de vista inversor y luego también hay que tener muy en cuenta la legislación relativa a los trabajadores por la cual muchas empresas de logística prefieren estar en la zona de Guadalajara porque la legislación que hay para los operadores es mucho más necesaria que la que tiene en la Comunidad de Madrid por ejemplo con lo cual creemos que ahí la demanda sigue estando ahí cada vez hay menor oferta pero es donde se están centrando la gran mayoría de los fondos muchas gracias siguiente pregunta opinión sobre la gestión inmobiliaria de Sarebo bueno los resultados son elocuentes pero prefiero no ser yo el que opine porque me puedo venir arriba tiene que responder alguien que no tenga conflicto de interés ¿no? yo creo que es la única forma de escurrir el mundo ¿te parece valiente? alguien que no tenga conflicto de interés yo por alusiones vamos a ver el yo creo que hay que hay que separar los 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 temas periodísticos y las interpretaciones de la de la realidad y de la y de los y de los problemas que todos sabemos que tiene Sareb ¿no? esto que quiero decir la gestión de Sareb es muy 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 difícil se se traspasaron unos activos sobre la base de unos de unos precios administrativos que es algo es algo único ¿no? o sea esto no no se hace no se ha hecho en ninguna otra ocasión cuando uno parte de unos precios administrativos pues te puedes te puedes encontrar con que algunos se acercan a los precios de mercado y otros están bastante alejados de los precios de mercado en un sentido u otro eso ya eso ya de por sí genera una dificultad de gestión y genera una dificultad derivada de la propia normativa de contabilización de esa de esa gestión y de la y de la actividad comercial de Sareb entonces partiendo de esas dificultades yo creo que es más fácil de entender cuáles son las las problemáticas que han podido surgir ahí luego se puede tener opiniones en un sentido u otro algunas cosas se han hecho mejor otras cosas se han hecho se han hecho peor pero parte de una situación bastante bastante rígida y bastante difícil hay otra hay otra cuestión importante que era que era estructural casi desde el principio y que también dificulta la gestión y es que y es que es una gestión muy 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 descentralizada a través de unos services que cuando que cuando nacieron nacieron casi de forma obligada es decir no por una no por una especial vocación de hacer ese trabajo entonces esa esa gestión descentralizada pues pues tampoco tampoco quizás fuera la más eficiente de todas entonces si juntamos esa rigidez que procede de unos de unos precios de traspaso le sumamos la rigidez y potencial ineficiencia que puede derivarse de la interposición de los services y le añadimos la problemática contable que se le ha generado a la sociedad pues nos podemos hacer una idea de lo enormemente difícil que es la gestión de salud yo solo quería poner de manifiesto ese tema sin entrar a enjuiciar a partir de ahí la calidad o no de algunas de las cosas que se han hecho que por otro lado como en todo pues hay aciertos desaciertos y de todo pero sí que que conocierais que el punto de partida de la sociedad os diría incluso y especialmente para el primer equipo que estuvimos en esa en esa compañía pues era era de una enorme dificultad derivada de estos temas que os estoy contando yo quería reportar un poco la idea que planteaba Valter es que hacía falta un un agente en todo este proceso que no existía no es que ese fuese ineficiente más ineficiente menos ineficiente es que el concepto de servicer a la escala que requería Sareb no existía en el mercado en el mercado español es decir que hubo servicios accidentales que fueron los que habían originado las carteras pero los servicios profesionales que hoy vemos por decirlo de una forma que yo alguna vez en Sareb usaba ese término eran adolescentes tenían la mejor voluntad de ir haciendo las cosas pero estaban aprendiendo a hacer algunas no tenían ni todas las estructuras ni todos los procedimientos ni toda la experiencia como para poder hacerlo y además todo con una enorme prisa por los acuerdos a los que se había llegado con las autoridades europeas e internacionales y quería un poco usar esa reflexión también o la analogía cuando hablábamos del Vilturran estamos hablando que tiene que crecer el mercado de alquiler hacen falta también esas capacidades profesionales de gestión de activos por eso es uno de los elementos cuando comentaba Jaime alguna de los de los players en alguna de las operaciones hay quien lo que está buscando es tener esa plataforma tener esa capacidad de gestión para poder crecer porque sin esa plataforma y esa capacidad de gestión las cosas no funcionan se acaban atascando en algún en algún momento y cuando aparecen nuevos negocios aparecen nuevos agentes o nuevas funciones que no surgen por arte magia y a Sareb le tocó nacer de forma rápida sin que todo lo que tenía que acompañarle hubiese madurado a tiempo como también por arte de Boe creo que es una reflexión que tenemos que aplicarla a otros negocios muy distintos pero a otras situaciones también de nuevas actividades sino también que en un momento determinado la gestión de Sareb sea una gestión empresarial y no una gestión digamos pública al uso eso ha podido también contribuir a la evolución que ha tenido la compañía pero bueno la siguiente pregunta ¿cómo creen que van a afectar la inflación a las yields de mercado? Manu la inflación a las yields buena pregunta a ver la previsión de inflación prácticamente la previsión de inflación que tenemos al día de hoy es bastante bastante estable es decir yo recuerdo y hago también aquí un poco de permitidme la expresión de abuelo Cebolleta cuando Jean-Claude Trichet bajaba los tipos de interés de cuarto en cuarto estamos hablando casi a finales del siglo pasado al día de hoy sabéis que la política de tipos de interés es prácticamente plana lo cual y el mandato principal que tenía la Concentral Europeo era combatir ese crecimiento de la inflación al día de hoy efectivamente ese problema vamos a decir afortunadamente no existe con lo cual cómo puede afectar a las TIR eso no es un elemento que hay que tener en consideración pero sí es verdad que al día de hoy no es el principal parámetro que está jugando en la estimación de la TIR a la cual puede entrar o puede salir un determinado inversor o potencial inversor en una operación inmobiliaria Muchas gracias ya quedan un par de preguntas de momento ¿creen que en los 10 o 15 años próximos la población seguirá concentrándose en Madrid y Barcelona en detrimento a favor de ciudades más pequeñas o pueblos? Bueno esto yo voy a decir algo sobre esto porque nos afecta en la actividad de inversión inmobiliaria de manera de manera significativa nosotros lo que observamos es que el crecimiento el crecimiento de las ciudades en España tiene tiene relación con la costa vemos crecimientos y progreso no solo crecimiento poblacional sino que vemos progreso y dinamismo en las grandes ciudades de la costa un ejemplo clarísimo es Málaga Valencia siempre está ahí con una estructura económica súper diversa además diversas de España ¿no? sabéis que tiene un gran potencial industrial pero también tiene una gran capacidad en alimentación alimentación y bebidas es una potencia turística también tiene una gran diversidad en su estructura económica y lo mismo pasa con Barcelona entonces el fenómeno que observamos es que tenemos el crecimiento de Madrid porque es el polo de atracción de inversión y además está muy centrada en la federación española y que luego hay un gran crecimiento en la zona mediterránea lo cual tiene un cierto sentido pasa en otros países también hay industrias muy propias de esas situaciones como son puertos turística logística incluso que se desarrollan en esas ciudades y a donde hay empleo es hacia donde va la gente y si os fijáis en cuáles son las provincias que más dinamismo inmobiliario tienen es decir las que más transacciones hacen y también los que tienen los precios más altos metro cuadrado que es un indicador de que hay una fuerte demanda en esas ciudades pues aparece la Costa del Sol aparece zonas de Cataluña la segunda provincia más dinámica o la tercera provincia más dinámica después de Madrid y Barcelona pues es Alicante etcétera y yo creo que ese es un fenómeno que va a continuar produciéndose no tengo la menor duda y ahí yo creo que hay un elemento también a veces muy inmobiliario que es la población se va a ubicar donde haya sitio y donde haya suelo que muchas veces el análisis que hacemos es del dinamismo de una ciudad esa ciudad no tiene espacio para crecer y la realidad es que están creciendo municipios adyacentes donde sí que hay ese suelo con lo cual la población y la parte inmobiliaria tienen esa especie de circularidad la actividad económica nos dice que va a crecer la población y la disponibilidad de suelo y de recursos para poder acoger ese crecimiento en la que nos dice en qué municipio cae el lindero de un municipio u otro pues a veces no es el que cuadra y a veces se nos dificulta oye Madrid va a crecer mucho sí los números por dinamismo nos diría sí va a seguir creciendo ahora en Madrid hay sitio para todo lo que las personas decimos que van a crecer pues es que probablemente no sea Madrid sea su corona metropolitana y los municipios sean concretamente donde haya esa capacidad y esa flexibilidad para poder efectivamente el análisis nuestro sale eso por eso yo hablaba de provincias porque es la unidad un poco que recoge ese fenómeno que dices tú de expansión hacia las zonas de gravedad de algo que gravita alrededor de lo que es el polo de crecimiento por la ciudad fenómeno yo creo que que es de las últimas preguntas sector de reformas de vivienda residencial ¿cuáles son las proyecciones que vemos en los próximos meses y años para actualizar la vivienda antigua? Enrique yo creo que ya estabas hablando de tema de Sí, yo creo que Jaime lo mencionó yo lo he mencionado el parque de vivienda es muy antiguo en muchas zonas y no me atrevo a decir nada sobre cuáles pueden ser las proyecciones sí sobre lo que es la racionalidad que es que bueno pues habrá casos en los que haya que invertir hay una pura racionalidad en el sentido de decir hay viviendas antiguas y que a lo mejor se quedan fuera de cuáles son los estándares de uso que hoy se piden que curiosamente tienen alrededor todas las infraestructuras que en cualquier otro sitio serían costosísimas de crear la racionalidad podría decir que tiene sentido rehabilitar no quiero parecer nada que asuste a nadie porque no estoy hablando de un plan quinquenal pero el régimen de propiedad de la vivienda con tantísima atomización tampoco pone fácil que en una comunidad vecina nos pongamos todos de acuerdo en cómo invertir y pedir por decir una cansada fondos europeos para mejorar la eficiencia energética es decir que hay veces que entre comillas el proceso lleva un poquitín más de degeneración para que se pueda entrar por parte de un inversor que sí que haga esa inversión de forma más institucional es complicado hay elementos estos sí que son culturales la infraestructura digamos de lo que tenemos normativo que hacen que se complique la forma de hacerlo pero la racionalidad nos dice que tiene que haber un impulso y tiene que haber una cierta una cierta un cierto impulso en esa rehabilitación y mejora del parque de viviendas fenómeno no muchas gracias Enrique nos pide una opinión sobre Madrid Norte si quieres apuntillar bueno yo creo yo vine a Madrid en el año 2000 de Bilbao mis padres no querían comprar una casa porque íbamos a irnos a vivir a Madrid Norte y comprar una casa en Madrid Norte 20 años después todavía no se ha desarrollado creo que en los últimos años ha habido pasos positivos hacia la la regeneración de toda esa zona parece que queda menos pero no sabría decir cuánto nosotros hemos tenido muchas conversaciones con con DCN en el distrito de la Estrella Norte hemos estado trabajando para ellos pero tiene un un tema político por detrás que que posiblemente nos nos obligue cada cuatro años a adaptar ese plan que es lo que ha venido pasando en los últimos años como necesidad creo que es totalmente necesario desarrollar esa zona es decir que haya un momento en la castellana donde todo se pare y ya no podemos continuar me decía el otro día un cliente que tiene su su oficina en las cuatro torres él viene de Londres y me decía tú en Londres todo lo que puedas mirar es suelo porque es todo es urbanizable puedo construir en cualquier en cualquier lugar en Madrid yo miro en las cuatro torres y de repente se acaba y todo el resto es campo lo que hablábamos antes si Madrid necesita crecer necesita suelo para crecer estamos viendo muchísimos problemas en el norte de Madrid donde los distintos desarrollos no cumplen las necesidades de la vivienda actual estamos viendo que en el norte de Madrid desarrollar vivienda en alquiler por ejemplo por los requisitos que hay de densidad para la construcción de las viviendas no permite hacer desarrollos eficientes para el inversor es decir si solo me permiten construir una casa de 120 metros como mínimo para el inversor de residencia en alquiler no es suficiente porque no voy a poder cobrar por todos esos metros cuadrados ni es lo que me demanda la persona que vaya a vivir en esa zona con lo cual creo que es necesario un cambio potente en todos los municipios del norte de Madrid creo que la parte de Castellanorte es necesaria quizás se ha enfocado mucho a la parte terciaria a la parte de oficinas seremos capaces de absorber toda esa oferta de metros cuadrados que van a aparecer en el desarrollo de Castellanorte pues ahí podría tener más dudas pero creo que la regeneración de toda esa zona el tener unas vías del tren en el centro de Madrid por así decirlo unos problemas de movilidad a la hora de salir de la Castellanorte impresionantes y luego que no hay potencial de creación de vivienda nueva más allá o sea hemos visto lo rápido que se ha consolidado Valdebebas en unos años de esta parte es decir pasó lo mismo con Sachenarro pasó lo mismo con las tablas la demanda por vivir en esa zona norte de Madrid creo que es muy elevada y la problemática que hay es que no hay suelo disponible para desarrollar promociones en esa zona con lo cual ojalá podamos verlo en un plazo corto de tiempo parece que la voluntad política es positiva en estos últimos años y esperemos que no vuelva a cambiar el desarrollo pero tampoco pongo la mano en el fuego porque vayamos a continuar con esta dinámica en el corto plan muy bien muchas gracias tenemos una pregunta aquí que es más más organizativa que habla de de los puntos del programa que bueno que los tenéis ahora mismo en pantalla y que quizás en un minuto Roberto nos puede resumir y luego la fecha de inscripción para el programa de especialización en real estate Pepa nos ha preguntado esto os hemos puesto en el chat la fecha de inscripción hasta el 15 de abril los interesados pueden escribir a p.postgrado arroba ieb.es lo tenéis en cualquier caso en la web y bueno y no sé si Roberto quieres insistir tú en algo sobre el contenido vamos a ver si puedo entrar un poquito más en detalle al hilo de la pregunta bueno y luego hay otra pregunta vamos a ver dentro de lo que es el programa las grandes líneas que hemos comentado vamos a tener cuatro sesiones dentro de lo que es el programa de fundamentos de contabilidad y finanzas con introducción aspectos macro fundamentos contables análisis financiero modelos temas fundamentos de modelización algunos de ellos de esos temas que va a impartir el propio Manuel Mendoza luego tenemos tres sesiones de análisis sectorial de real estate donde se van a hablar temas de urbanismo incluso la financiación de operaciones y luego se entra ya en temas de distintos sectores tanto a nivel de descriptivo como a nivel de valoración hay una introducción a la valoración y análisis de inversiones modelos de valoración inmobiliaria fundamentos y principales parámetros valoración de empresas valoración de carteras no solo pretendemos hacer valoración de lo que son los reos sino por supuesto préstamos en EPL en el contexto que hemos pasado y en el que estamos viviendo y luego toda la parte de valoración inmobiliaria donde hay sesiones específicas una para suelos en promoción para build to rent otra para hoteles oficinas retail logístico es decir sesiones de tres horas donde vamos a especializarnos en cada una de ellas en los distintos segmentos y luego hay cuatro sesiones de mané para tema de compra y venta de compañías inmobiliarias y temas de fondos de inversión y private equity y la última el último bloque como os comentaba de unas ocho horas donde van a venir la máxima representante de RICS en España y miembros RICS para contar todo lo que gira en torno a la acreditación lo que es necesario para poder presentarse a la acreditación y sobre todo qué aporta ser miembro RICS y cuáles son los estándares fundamentales que en el ámbito de la gestión de la valoración y del mundo inmobiliario supone ser miembro RICS es un poco un poquito más de detalle el sílabus del programa que en todo caso en el folleto podéis encontrar en detalle y que va a ser impartido por los profesionales que estamos en esta mesa más seis personas más y el equipo de RICS es decir una plantilla de primer nivel y hoy pues no era esto más que un aperitivo de compartir casi la experiencia profesional que tienen el equipo docente aparte del equipo docente con vosotros y responder a las preguntas y una última pregunta sobre inversión perspectivas de inversión hotelera y no sé Manu, Jaime, Enrique Yo creo que Jaime ya ha anticipado el sector hotelero ha sufrido está sufriendo en verdad que los préstamos ICO pues han supuesto digamos un plazo en un horizonte en el que no hubiese habido ningún tipo de ayuda pues probablemente aquellas empresas con más tensiones financieras habrían tenido que buscar soluciones la venta de los activos la LISBAC alguna solución bueno pues yo creo que todos estamos pendientes de que cuando terminen esos préstamos se empiece a haber más volumen de operaciones está claro que el mundo ha cambiado tenemos que ver cuál va a ser la solución pero bueno pues hay hoteles tanto dedicados a digamos ocio turismo más de resort o de playa como hoteles urbanos más vinculados a lo que puede ser viajes de negocio que se están replanteando qué va a ser qué van a ser de mayores a inversores pensando en que las ubicaciones son adecuadas para otro tipo de usos co-living residencia de mayores residencia de estudiantes o puro residencial es verdad que la propia normática urbanística a veces no va a permitir transformarlo en residencial tradicional pues esas alternativas irán irán viéndose yo creo que es un sector con retos importantes por delante por la propia estructura empresarial también fenómeno sí quería preguntar qué consejo tiene para una persona que quiere hacer un cambio en su carrera profesional vale con dos o tres años de experiencia y quiere dedicarse al tema del sector vamos a repetir la pregunta para los que estáis fuera que tenemos una una pregunta de un asistente no sé si todos la habéis oído desde fuera si alguien con dos o tres años de experiencia quiere dar un un giro a su a su vida profesional y dedicarse a este sector de real estate bueno ahí casi yo diría en primer lugar hacer el programa de real estate del IEB de otra de otra manera porque evidentemente la credencial y la formación que ahí se va a recibir pero fuera de broma y al margen de eso también dependiendo del origen es decir aquellos que provengan más de si viene uno del sector financiero o del sector industrial es diferente la formación pero sin duda hoy por hoy yo creo que es importante paparse de las cosas que se están haciendo programas como el que ofrecemos en el IEB tienen como objetivo pues ese tipo de aproximación o acercamiento y ahí a expensas un poco del mundo del que provengas pues la formación que requiera quiero decir hay literatura vasta en el mundo inmobiliario pero sin duda yo creo que sobre todo desde el punto de vista profesional hoy por hoy gestoras de fondos de inversión gestoras de fondos de inversión alternativo bancos requieren cada vez más expertos en temas inmobiliarios que puedan atender la demanda creciente que está habiendo de este tipo de perfiles si hay alguna aportación alguna idea algún detallito más esto de yo creo que el dedicarse al real estate es un concepto demasiado amplio yo creo que tienes tienes que pensar o sea conocer un poco cuál es la estructura del sector por tipologías de activos y por actores hay bancos de inversión hay compañías de private equity hay fondos de deuda hay promotoras tradicionales hay aseguradoras que invierten en el real estate en fin todos esos actores y mentalmente perfilarse un poquito donde es exactamente el hueco que uno quiere encontrar y a partir de ahí lo que ha dicho Roberto formarse en el conocimiento específico que requiere pues esa esa categoría de actor en el en el sector inmobiliario al que uno tiene pertenecer bueno sí bueno sí de qué manera puede afectar la selección en el día cuando el sector a la hora de captación de de capital por ejemplo de interés en algún tipo de a la hora de invertir en Madrid que yo entiendo que cuando hablamos del real estate es el principal del sector europeo el sector en España si puede afectar de alguna manera al sector lo que pueda pasar de aquí en futuro bueno yo diría que la pregunta por si acaso desde el fondo no lo habéis oído los que estáis online que todavía queda mucha gente online es el posible impacto del resultado de las elecciones en Madrid sobre sobre el sector y la posible atracción de inversiones o lo contrario yo diría que básicamente las incertidumbres que puedan haber en los grandes players a la luz de las elecciones provienen por por parte de los fondos de inversión y sobre la normativa o la seguridad jurídica que pueda haber en el mundo del alquiler es decir si hubiese algún tipo de resultado electoral que pudiera poner en peligro digamos lo que se ha ido gestando en cuanto a políticas de alquiler en la comunidad de Madrid si hubiera un cambio radical que provocase o que pudiese poner en cuestión la línea que hasta ahora se ha vino definiendo pues podría tener un efecto negativo que duda cabe otra cosa es que ahora nos pongamos a ser el tezano si como empecemos a estimar que es lo que pueda ocurrir pero en principio según apuntan las encuestas no parecería deducirse que haya grandes amenazas insisto salvo sorpresa que diese un vuelco a la política sobre todo de vivienda que actualmente existe en la comunidad de Madrid de haber algo y haber una sorpresa respecto a lo que hoy se prevé en las encuestas pues posiblemente podría tener un efecto negativo sobre todo por el temor que podrían tener muchos inversores institucionales sobre la seguridad jurídica que pudiera existir en las inversiones que realicen en la comunidad de Madrid no sé si hay yo creo que como bien dices la eneste la política nunca es buena para el inversor que viene a España invertir sí que es verdad que el inversor va a ser capaz de adaptarse es decir porque incluyen una regulación lo hemos visto en Barcelona es verdad que hay fondos que en Barcelona por ejemplo no quieren entrar en el y me enfoco más en el residencial en el alquiler que te dicen que no quieren entrar pero hay otros muchos que te dicen esto yo ya lo he vivido en otras ciudades de Europa porque al final el inversor que viene aquí muchas veces es un inversor que está en toda Europa en Estados Unidos en Asia posiblemente estamos hablando de grandes gestoras con miles de millones bajo gestión en toda Europa donde España es una partena bastante residual por así decirlo de su de su asset a lo que sea todo lo que vayamos a ver aquí esto ya ha pasado en otras ciudades es decir el riesgo político no es bueno pero seremos capaces de adaptarnos a la legislación que pueda venir es decir no voy a dejar de invertir en España no voy a tener una espantada porque me cambien medianamente la legislación actual es decir no vamos a poder ver grandes cambios yo creo que se está viendo con una política de precios en el alquiler que llevamos un año y medio hablando sobre ella que ya no se ha definido de qué va a tratar se está viendo que van a haber nuestros cambios luego podemos ver a partidos que lo están parando realmente con lo cual creo que estamos en una situación muy sana a nivel legislativo actualmente con una entromisión del Estado igual mayor que en otros países de Europa pero se ha demostrado en otras capitales europeas que que haya una mayor un mayor control de las rentas por parte de los gobiernos no es positivo para el mercado es decir la solución que nos quieren dar no se va a conseguir a través de la limitación de las rentas sino que la única manera de hacer que haya una actividad asequible para todo el mundo que tenga acceso a la vivienda es a través de la construcción de nuevas viviendas es decir que suelo público se permita hacer una colaboración público-privada con los distintos promotores del país para el desarrollo de nuevas viviendas es decir va a venir a través del crecimiento de la oferta no de la limitación porque eso va a llevar a que haya una economía subrogida a través de los alquileres o de otras muchas cosas que no son beneficiosas para el sector una pregunta muy específica nos preguntan si este programa es útil y aporta valor en la intermediación inmobiliaria de alto standing pues siendo absolutamente sinceros no es un programa que vaya a dedicar muchas horas al broqueraje de vivienda en zona de alto standing evidentemente se va a abordar el tema pero no es el eje central del programa o sea es un programa que se van a abordar de temas logísticos a temas de explotaciones agrícolas a inmobiliario residencial pero en lo que es el broqueraje o intermediación de alto standing no es un programa específico dedicado a eso otra cosa es que de las 90 horas pues posiblemente haya sesiones en las cuales obviamente se va a hablar de este tipo de producto y creo que poco más con lo cual hay otra el módulo RICS es formación acreditada por RICS el módulo RICS está impartida por en primer lugar por Lali Pensado que es la máxima responsable de RICS en España pero no es una acreditación oficial de hecho para ser miembro RICS hay que seguir un proceso determinado que el programa en sí mismo no conlleva es decir en las sesiones de RICS va a venir Lali Pensado y miembros RICS que son formadores para la preparación a la acreditación pero no se va a acreditar con el título RICS por la asistencia al curso eso sí ese matiz sí que es importante porque entre otras cosas la acreditación de RICS como miembro RICS supone la presentación y una defensa ante un tribunal es decir es un proceso relativamente esas son las cosas que justamente el equipo de RICS que va a asistir va a poder contar en parte de las sesiones que van a venir ¿se podría aumentar la oferta de alquiler grabando fiscalmente las viviendas vacías? es una de las medidas que se ha puesto encima de la mesa y se ha barajado como una posibilidad lo único que se le ha dado la vuelta y se ha intentado poner en positivo van a generar incentivos a poner en el mercado vivienda en alquiler que parece más positivo como más motivador que simplemente grabar de hecho algunos de los elementos que el tribunal constitucional echó hacia atrás de la ley catalana de vivienda tenían que ver de alguna manera con la obligatoriedad de determinados usos de las viviendas el riesgo de posición de determinadas penalizaciones incluyendo la posibilidad de la apropiación forzosa yo creo que las medidas más coercitivas yo creo que tienen un límite y en la propia interpretación de la ley de vivienda catalana por el que es institucional queda en evidencia los incentivos pueden tener más posibilidades de tener éxito bueno evidentemente tendemos responderemos más preguntas en el programa de formación agradecer a los más de 300 personas que se han conectado a la sesión de hoy que ha despertado un interés y además ha evidenciado en la extensión de la sesión agradecimiento a los que habéis venido presencialmente hoy aquí especialmente también por supuesto a los profesores que hoy han compartido mesa con con nosotros y al IEB por la organización tanto de este evento como del programa que en unas semanas vamos a a iniciar y pues ahí nos vemos un placer algunos algunos de vosotros operativamente insistir habéis dicho sobre la sesión la sesión está siendo grabada y se y se colgará se subirá a los canales digitales a nuestros perfiles tanto canal que además os animamos desde aquí a que nos sigáis porque siempre subimos todo este tipo de sesiones ahí tanto canal propio de YouTube como a través de redes sociales lo que haremos será poner un link a la sesión vale simplemente para que sepáis que este contenido estará disponible para los que os hayáis conectado para los que veáis esta sesión en directo agradecer en directo los que os hayáis conectado muchísimas gracias los que la veáis en diferido grabada también os animamos a que a que entréis a solicitar información para este programa que yo creo que puede ser realmente interesante muchísimas gracias pues Roberto Walter y Jaime muchas gracias por estar aquí muchas gracias a Enrique y Manuel por estar aquí muchas gracias a todos tanto asistentes presenciales como a los asistentes online muchas gracias gracias